Ok Deje que pase bien Si, mejor De que ustedes son tan sencillas Y se han acostumbrado realmente a ser tan, tan Tan ustedes, María Emilia, María Emilia, mi amor, hola, ¿cómo están? Aunque debo confiarle a María Emilia Que viendo a María Emilia ya crecida Porque la vida es de siempre, es más linda que tú Pero, y eso es bastante que decir Y te digo una cosa, a mí Porque tú eres una de las caras bellas de la tele Yo me he tenido una cara bonita Pero yo siempre he dicho, realmente madre Es muy linda Y yo me siento orgullosa Porque para mí no hay una competencia conmigo No, pues imagínate Lo más bello en mi vida, o sea Es la extensión de mi... Es la extensión de... Mi mami y yo somos, aparte, totalmente diferentes Yo soy morena, pelos negros Ojo pechiche Y mi mami, en cambio, tiene los ojos verdes Rubiecitas, entonces tú ves la foto cuando yo nací Y es una princesa Barbie Con una muñeca negra Estudio música contemporánea Total, ahora Actualmente solo estudio música porque La carrera que quiero no hay aquí en el país Oh, pienso que lo tengo que hacer Bueno, sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things I want you to And in my head I paint a picture Yeah, I look across Since I'm coming home Where my body's been a mess And I miss your ginger hair And the way I like to dress Won't you come on over Stop making a fool out of me Se le caen las manos. Realmente, cuando tú estudias y preparas tu voz, tú puedes sacar cosas que nunca te hubieras imaginado. Es como cuando comienzas a hacer ejercicio y te sale un título cuando tú no sabías que no te guías. Es igualito para vos, Mariela. O sea que todavía tengo esperanza. Sí, claro. Todavía, todavía. No, mira, descubrimos, Mariela, grabemos un dueto. Por favor, por favor. ¿Pero ahora estás de acuerdo de enamorado o ya peleaste? No, no, ahora no tiene. Ah, no tiene, dice. No, no, ella sabe. Yo me acuerdo de una chichona. Y ella. En la portada que hicimos de la revista Mariela. Ajá, con la chichona. Así es. Y yo me acuerdo que cuando Mariela ha seguido a graduarme. Yo lo único quiero que se me salgan las chichas. No quiero nada más. No quiero regalos. No, no están llamando. Pero bueno, todas esas son experiencias, Mariela, que me han ayudado a ti. Pero te llama la atención cómo te impusiste con tu personalidad. Sí, lo mío no fue tanto una... No quiero... No quiero llamarlo como que me puse en contra de él. No, porque igual el mije... El mije Ecuador es una experiencia maravillosa. Pero lo mío sí era tal vez una campaña personal, más que nada. ¿Tú querías ser mi Ecuador? Yo quería ser mi Ecuador. Yo quería ser mi Ecuador. En el fondo a fondo. En el fondo a fondo yo quería ser mi Ecuador. ¿Tú querías que ella fuera? Yo. Ajá. Honestamente. No entiendo. Yo he trabajado de televisión antes y gracias a Dios yo sí puedo decir que personalmente incluso los castings que yo he tenido para estar en los programas en los que he estado me han llegado de... de chiripo, por decirlo así. O sea, nunca, nunca yo creo. Y siempre me ha presentado como... ni siquiera le contaba a mi mami. Yo solo me iba al casting, regresaba y le decía, Ah, mami, tuve un casting hoy día. Y mami, ¿pero por qué no me cuentas? No, y además eso es que le digo, Mariela, ¿le saben que tú eres mi hija? No, porque yo no diría que la sabía cuesta. Claro. Y yo, se vayas. Ah, sí, sí, sí. Y digo, pues primero que nada. Yo para finalizarme, no me tienen encantadas estas chicas, pero yo para finalizar, ya esto fue para la revista Mariela María TV, quisiera terminar con una canción. Hay una canción de posidades que puede ser muy, muy, muy... Yo creo que podría ser dedicada para Mariela con esa sorpresa tan maravillosa. ¿Tú te acuerdas? Con una sonrisa eres tú, eres tú. A ver, ¿no lo sabes? No. Ay, no. No, así es que todo me encanta. De tus manos, como fuerte brisa, eres tú. Eres tú. Eres tú. Así. Así. Eres tú. Ahora tú canta. Eres tú. Eres tú. Con el agua de mi fuerte. Eres tú. 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 Eres tú.